Hoy ahora a Chiapas, el alcalde electo por el Partido Verde Ecologista de México en frontera con Malapa, Aníbal Roblero Castillo, fue secuestrado por un grupo de hombres en ese municipio. Este es el momento del secuestro. Fuentes cercanas al caso indicaron que los presuntos delincuentes quienes portaban armas largas y chalecos antibalas sacaron por la fuerza al funcionario de la cafetería Oropesa. Lo sacaron, estaba en esta cafetería y se lo llevaron. Ahí en la colonia Terán. ¡Chiapas! ¿Quién gobierna a Chiapas? ¿Quién protege a nuestra gente en Chiapas? ¿Quién protege a la clase política en Chiapas, a los empresarios? ¿Qué está pasando en Chiapas? Simple y sencillamente, la gente está huyendo, el crimen organizado está decidiendo y la clase política y gobernante no ha podido. Hasta el momento la Fiscalía General del Estado no se ha pronunciado al respecto porque hay cosas más importantes. Roblero Castillo debía rendir protesta al cargo el próximo 1 de octubre. A esta hora está reportado como secuestrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!